Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿Qué tal estás? Bien. Me dijo mi hermano que querías verme. Sí, llevaba un tiempo queriendo verte. Te he echado de menos. También me ha dicho que te vas a casar. Estás muy flaco, Xavi. Y tienes ojeras. Mira, en esa mesa de ahí fue justo donde me dejaste. Yo no te dejé. Sí que lo hiciste. No, yo no te dejé. Sí, pero a tu manera. Haciendo que pareciese que era yo la que te dejaba a ti. ¿Qué quieres, Julia? Me imagino que no me has hecho venir aquí para imitarme a tu boda. No. Igualmente no vendrías. No, no creo que pudiera. ¿Te dolería verme con otro? Además creo que ahora tienes otras prioridades, ¿no? A mí no me importa que estés con otro. De hecho, yo me alegro mucho por ti. Yo ya no... Yo ya... Yo ya no... Yo, yo, yo ya no... ¿Tú ya no qué? Te burlas de mí, ¿no? Como siempre. Hay cosas que no cambian. ¿Ya no me quieres? Eso es. Yo a ti tampoco. Pues perfecto. Pues muy bien. Pero eso no quita que me muera de ganas de darte un beso. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Sacarte los demonios antes de la boda? No cuentes conmigo para esto. Espera. Esto es como un diario del 63. Con tus angustias. Con las mías. Con los miedos. Hay algunas cartas preciosas. Sobre todo las finales. ¿Y por qué me las das? ¿Porque son tuyas? No. Las escribí para ti. Pero en otra época. Da igual, las escribí para ti. Lo que pasa es que no quieres que las encuentre tu marido. ¿A que sí? Sí. Lo sabe. Le he hablado de ti. ¿Ah, sí? Sí. Lo único que no quiero tenerlas conmigo. Pues entonces tíralas. Mira, seguro que ahí fuera hay una papelera. Si quieres te acompaño y las tiramos juntos. Me he alegrado mucho verte, Xavi. A mí también a ti, Julia. No eres el mismo, pero... Pero eres igual. Como las rejes ahí encima, se van a quedar. O sea, yo te aviso. Ten mucho cuidado, ¿vale? Oye. Que... Que... Que enhorabuena por la boda. Gracias. Espero que seas feliz. Adiós. 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 Gracias.